hola sean bienvenidos a una receta en el día de hoy vamos a preparar un puré de papa por aquí tenemos 11 papas que ya las tenemos limpias por aquí tenemos mantequilla por aquí tenemos leche de la tosada dos hojas de laurel y dos dientes de ajo y una cucharadita de sal lo primero que vamos a hacer es llevar a cocinar nuestras papas con estas dos hojas de laurel y sal ya tenemos el agua hirviendo vamos a agregar las papas vamos a agregar la cucharadita de sal ya agregamos las dos hojas de laurel vamos a taparlas para que se cocinen hasta que estén bien blanditas ahí sí las empezamos a triturar para formar un puré triturar el ajo y lo vamos a llevar a la leche aquí ya trituramos los dos dientes de ajo vamos a agregarlo a la leche hasta que hierva un poquito y ya están casi las papas le falta un poquitico bueno por aquí ya estuvieron las papas vamos a llegar a escurrir vamos a retirarle las dos hojitas de laurel para triturarlas por aquí ya estamos triturando la papa para hacer el puré agregamos una cucharada de mantequilla sin sal por aquí ya estuvo la leche ya hirvió le vamos a retirar los dos dientes de ajo vamos a agregar la leche al puré de papas vamos agregando la leche poco a poco el otro poquito de leche vean cómo está quedando de cremoso nuestro puré de papas y así me quedó el puré de papas vamos a llevar a emplatar y así emplatamos y vamos a disfrutar de este delicioso y rico puré de papas espero que les haya gustado amigo hasta aquí este esta receta el día de hoy me despido bye no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita chao chao justo entonces por pura coincidencia con el día de hoy ahhh fin Oh, no.